De la selva Canto a mi merengue quedan en miseria Canto a mi merengue quedan los chidos días Hay que por eso le llamo a la mayor perdida Por eso le llamo a la mayor perdida Hay que por eso le llamo Hay que por eso le llamo Hay que por eso le llamo a la mayor perdida Hay que por eso le llamo a la mayor perdida Hay que por eso le llamo a la mayor perdida ¡Dio me sí! Queda el papeleta en la casa Dice DJ Junior que por allí fui a ti Dice DJ Junior que por allí fui a ti Ay que porque de la magia que yo quisiera un ti Porque de la magia que yo quisiera un ti Ay que porque de la magia Ay que yo quisiera un ti Ay que porque de la magia ¡Vaya Anthony! ¡Acomada! ¡Y otra suena también ahí! ¡Franquilato! ¡Tip! ¡Vamos! ¡Pero como no! ¡Peya! ¡Ay Mario! ¡Dios Antonio! Bueno Super Jota Barba Negra Suta de Mora Música ¡Dale Pinal! ¡Ay, Juan Manuel! ¡Bien, Juan! ¡Eh! Música ¡Aun, Peche! ¡Un, Jorge! Música ¡Aun, Peche! ¡Aun, Peche! ¡Aun, Peche! ¡Aun! Música 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 Música